Que lo nuestro no ha terminado Es muy difícil que vuelva, yo sé bien lo que andas buscando Pero es muy difícil que vuelva, yo sé bien lo que andas buscando La mujer cuando elige a un hombre Tiene que pensar que en amor es lo que vale la seriedad Pero si se pone a pasear, andando de aquí para allá Con todo el que le venga en gana Se le riega la mala fama Y no encuentra quien la valore Se le riega la mala fama Y no encuentra quien la valore Contigo pensé organizarme Pero veo que ya no se puede Contigo pensé organizarme Pero veo que ya no se puede Porque tú eres de esas mujeres Que les gusta el libertinaje Porque tú eres de esas mujeres Que les gusta el libertinaje Y viene el pase de los artistas Camilo Torres y Wilson Peña ¡Gracias! 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 Cuando vi tu carita bella Tu dulce sonrisa tan tierna Yo me estremecí de alegría Que lograba encontrarte siempre Siempre andaba paseando Me decían que anda en un carro Y anda con fulano de tal Y anda con fulano de tal Tú no tienes que ver con nadie Por andar gozando la vida Tú no tienes que ver con la vida Yo de la mujer libertina Jamás he podido confiarme Yo de la mujer libertina Jamás he podido confiarme Y allá en Valle del Parque En la novena Mi compadre Orlando Nieves seeing Juven de la música Quロ Relata Comunidades Pañón Comunidades Seoir E con fulano de tal Fa có Y más Chew voice guarda Voz Fa Bus Vol Por coal Ca umbra Ca